Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School y Visibilidad con el noticiero económico anduqueño. Nuestra siguiente emprendedora es Ana María Agudelo de Cotuc, es una empresa que fabrica y comercializa, tiene puntos de venta de móviles en un negocio bastante innovador. Adapta industrialmente motocarros para crear formatos móviles personalizados que permiten la activación o comercialización de productos y servicios y la generación de experiencias de marca diferenciadas y de alto impacto. Ana María, bienvenida a esta maratón de emprendimiento y vamos a empezar a contar, porque usted dice, los eventos para ustedes han sido supermente importantes, hay que participar en ellos. Vamos a contarles experiencia. Bueno, gracias por invitarme al programa. Efectivamente, nosotros lo que hacemos es que empezamos a crear un nuevo canal de retail y nos enfocamos en hacerle la posibilidad de sacar adelante ideas de negocio a diferentes emprendedores. Y ellos lo que han hecho ha sido, por medio de la visibilidad de eventos y de participación en espacios de ciudad, pues tienen la posibilidad en este caso de vender sus productos y sus servicios por medio del producto que nosotros desarrollamos, que es Ecotuc. Bueno, hay un segundo punto que ustedes enfatizan muchísimo, que es que hay que poner mucho cuidado con el ritmo de los emprendedores, porque a veces un ritmo que sea lento, pues podría afectar mi producto o mi servicio. ¿Cómo lo manejan ustedes? Pues en realidad nosotros dentro de la empresa, antes hemos tenido una gran acogida desde los emprendedores. No hemos visto que el emprendedor antes sea lento, todo lo contrario. Antes es más rápido. Antes los emprendedores quieren adquirir el producto con mucha facilidad, precisamente porque es un producto que le está solucionando, en este caso, un problema de sacar adelante su vida de negocio. Entonces, todo lo contrario, quieren sacar adelante, en este caso, sus proyectos de emprendimiento con nosotros. Ellos son los que en este caso nos han obligado a crecer tan rápidamente y lo que hacen puntualmente es pedirnos en gran medida, en este caso, nuestro producto. Bueno, y hay algo que es muy importante que ustedes también enfatizan acá en lo que nos cuentan, es en esa formación, esa capacitación permanente de los empleados, el trabajo con ellos, inclusive con metodologías muy asertivas, con muy alto impacto, como el tema del coaching. Pues en realidad el coaching es muy importante para emprender, sobre todo tener un líder que sepa y que sea capaz, en este caso, de tener siempre motivados a los emprendedores. Pues sabemos que, obviamente, el reto de emprender ya es un trecho muy largo, pero es fundamental, en este caso, siempre tener un buen líder que ayude, sobre todo al equipo de trabajo, a estar muy alineado y, sobre todo, muy feliz. Un emprendedor feliz, pues, de alguna forma va a dar muy buenos resultados en una empresa. Entonces, sí buscamos siempre líderes que nos ayuden y, en el caso de nosotros, a tener a todo el equipo cohesionado. Ana María, la voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de CREAM, una entidad que lleva 20 años trabajando muy fuerte, el tema del emprendimiento en Colombia y en otros países, y ella le tiene preguntas que nos hacen también los televidentes, la gente que está conectada a esta hora en nuestro canal de YouTube. Ana María, bienvenida. Gracias. Definitivamente, tu emprendimiento nos acompaña a todo el ecosistema en esa tarea de comercialización. A ver, ahí aprovecho para agradecerte, pero Daniel, ¿quieres saber para qué sirve el coach en una empresa? ¿Esto representa ingresos, representa dinero? Pues, en realidad, el coaching es uno de los puntos más importantes que debe tener un líder emprendedor. Pues, un líder, no emprendedor, cualquier líder debe ser una persona que hace mucho coaching con sus empleados. En realidad, yo considero que es uno de los puntos más importantes, en este caso, de las personas cuando manejan equipos, y es tenerlos cohesionados bajo un norte, y ese norte obviamente implica, en este caso, tener una conversación permanente con sus empleados, no solamente desde lo personal, sino desde herramientas de motivación, herramientas de innovación, herramientas de trabajo en equipo, workshops, donde todo el equipo de trabajo, en este caso, tenga muy clara cuál es la meta de la empresa. Y eso es, obviamente, una labor que va a ser exclusivamente el líder de una organización, tenernos a todos alineados, en este caso, bajo los estándares y las metas que cada uno implementa en su propio negocio. Ana María, está bien que tu producto acompaña a la comercialización de los emprendedores, pero ya hablando desde la comercialización de los ecotux, Paula Restrepo quiere saber cuál es la mejor plataforma para la comercialización. Obviamente, ecotux es un negocio que parte de un producto físico, hablarte de la comercialización, pues te puedo hablar de dos cosas muy puntuales, pues obviamente ahora el mundo es completamente digital, y eso obviamente nos ha tocado a nosotros también muchísimo. Si nosotros comercialicemos un producto completamente tangible, que es un vehículo, sobre ese vehículo se ensamble, en este caso un negocio, nuestro canal de ventas más importante ha sido, en este caso, el digital. Así uno lo creyera. ¿Por qué? Porque nosotros, pues es una empresa que es muy nueva, únicamente llevamos dos años en el mercado, pero el hecho de poder vender nosotros ahora a nivel nacional ha sido únicamente por estrategias digitales que hemos venido implementando. Nosotros vendemos por redes sociales, o sea, nosotros ya rentabilizamos ese canal. Nosotros tenemos la posibilidad, en este caso, de llegar a otros mercados completamente diferentes, sin tener que montar, en este caso, una estructura muy grande de vendedores y de puntos de venta en cada una de las ciudades. Entonces, si me lo preguntas, a mí una gran recomendación en este caso es que fortalezcan mucho lo digital para poder traspasar, en este caso, fronteras. La gran conclusión, Liliana, de esta conversación. Bueno, con Ana María Cudelo aprendimos muchísimo de todo lo que son los espacios, el aprovechamiento de los espacios de ciudad al momento de comercializar. Pero yo sí quiero dejar un mensaje. Los emprendedores sí son un nicho viable de mercado. Muchas veces hablamos que tener productos o servicios para los emprendedores no se rentabiliza, porque los emprendedores no tienen acceso a capital de inversión. Pero contrario, cuando de verdad el producto o servicio les genera un valor, sí hay un mercado potencial en nuestros emprendedores. Y Ecotuc lo ha demostrado. Ana María, aquí la parte final es que usted mirando aquella cámara, que ya la van a enfocar en un primer plano suyo, usted nos cuente por qué deberían hacer negocios con su empresa. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente que nos está viendo, no solo en Medellín, sino en otras ciudades y países. Es muy importante que usted aproveche esta vitrina del emprendimiento iberoamericano. Ok, bueno, entonces los invito a que conozcan Ecotuc. Ecotuc es una empresa que es muy bonita, que nosotros lo que hacemos somos emprendedores y trabajamos con emprendedores. Y lo que hacemos es poder viabilizarle a todos ustedes ideas de emprendimiento por medio de que hay un canal que creamos que son la transformación de motocarros para crear negocios sobre ruedas. Los invitamos a que nos conozcan, a que nos visiten, visiten nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Y miren qué es lo que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es transformando al emprendedor con una idea que es muy novedosa, que es muy impactante, que es móvil, la posibilidad de poder llegar a ustedes como emprendedores a todos sus clientes finales. Y lo estamos haciendo en este caso por medio de un emprendimiento que ha tenido un muy buen resultado. Entonces los invito a que nos sigan. Y tenemos una gran ventaja y es que hemos sido los pioneros en este formato y eso es lo que nos hace en este caso poder llegar a todos ustedes. Ana María, muchas gracias por acompañarnos y por contar esa historia en esta maratón de emprendimiento. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausita y ya regresamos con la despedida y con algunos anuncios muy importantes que Liliana y yo les tenemos sobre la dinámica de este programa. Gracias. 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 Gracias.